Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z Y hoy tenemos chicos los cambios en las habilidades En otras palabras, cambios en equilibrio de habilidades Yo particularmente no esperaba que tan rápido Conami nos iba a dar el cambio en equilibrio de habilidades Porque obviamente siempre es una semana después de la Kvacab Lo curioso chicos, es de que en esta ocasión no han aparecido lista de cartas Solamente han aparecido una pequeñísima lista de equilibrio de habilidades Las cuales ni siquiera toca habilidades meta por así decirlos O que de decks que fueron utilizadas en la Kvacab Es como que esto ya estaba preparado, esto es algo que ya había hecho conami con anterioridad Que no tiene nada que ver con el meta chicos, es un bufeo, hay 3 habilidades Y un nerfeo, o sea, a 3 habilidades se van a mejorar Que me pone de los nervios, busteo de ataque pro monstruo de avoxid Una mejora a las chicas magas, que les busteo un poco más de ataque Que no está mal, oye, esto Y también un poquito más de daño a dolor extra Que antes me parece que bajaba 50 de vida No, sí, cada vez que hacías daño de batalla y ahora 100 Y han un nerfeado maravilloso una carta que yo creo que está bien chicos Porque era esa habilidad en la cual pues empezabas con una carta Pero ibas robando dos Y había versiones de castrosos con esa habilidad Ahora está más esto nerfeada, debilitada Porque solamente te fuerza a que lleves cartas infernico Infernity Con lo cual ya no puede ser tan abusada, por así decirlo Y me parece genial Y eso es todo Nada que ver con el meta Nada que ver con la que hay acá Lo que me puede pensar chicos Este es todo la banlist por así decirlo O quizás Konami en los días siguientes Como yo les decía Es usualmente después de una semana Que salía la banlist y nerfeo de habilidades Quizás nos sorprenda con una segunda Una verdadera banlist Vamos a decirlo Porque yo ya había hecho chicos mis predicciones O sea ya tenía en mente lo que iba a decir de las predicciones De la banlist Pero ya Ahora me he hecho a dudar Como nunca antes allá Yo he visto que después Digo una cae va acá Venga una mini lista de nerfeo de habilidades Porque usualmente es la El nerfeo de habilidades no meta O sea las superficiales Las que la gente no le tenga mucha importancia Iba dentro de la banlist Dentro de los cambios de habilidades normales ¿No? Ahora no lo sé chicos Aún así Vamos a ver un poquito De lo que yo creo Que va a ser la verdadera banlist O por lo menos lo que yo esperaba Que fuese la verdadera banlist De Nuelungs A ver un toque chicos Vamos a Ya listo Aquí está el top 128 decks de la Grand Tournament Y en el número 1 chicos Tenemos a los Ciber Dragones Si Para que veas Ciber Dragón Sigue estando Poderoso A pesar de que ha sido Enderfeados En la última banlist Mientras La gente dice Mientras no toquen a core chicos El deck va normal Ellos han sido el número 1 ¿Por qué son el número 1 chicos? Porque teotequean Con mucha facilidad Son muy eficientes Muy rápidos No significa que sean invencibles Ya Pero su facilidad Para lo tequean Los hacen bastante buenos Sobre todo Para hacer una buena Racha de Strix Rapidísima ¿Qué es lo que podríamos tocar? Si es una posible Vale Es una predicción Lo que yo quería hacer Hasta que Me ha dejado un poco Descalabrado Esa mini Lista de habilidades Nerfadas Podemos tocar Fusion Gate O a core Particularmente No me gusta tocar Muchos urs Porque muy rara vez Realmente cuando tú vas A una ur Conami la toca Así que vamos a ir A la sr y a core Que es realmente La carta Medular de la baraja Como la gente dice Mientras toco una core El deck sigue siendo jugable Porque tú puedes tocar Lo demás Que es más accesorio Pero ahí como busca Oye No importa Que la lleves a uno Lo demás Lo vas a poder buscar Entonces yo creo chicos Que si el dragón core Se va a ir a tres De esa forma Ya no puedes jugar Cosmic Cyclone Con lo cual Pagar vida Y quitarte bag Al mismo tiempo Ya no lo vas a poder hacer Vas a tener que ir Otras cartas Probablemente que te hagan Pagar vida Para así poder activar La habilidad Otra cosa Que también está Pensando chicos Es Quizás nerfiar La habilidad Cyberstyle Que es el Quizás el problema De verdad Podría ser por ejemplo Que en el turno Que activen la habilidad No recibes El toponente No recibe daño Daño de batalla Por así decirlo Entonces Ciberdragón va segundo Spameas Los ciberdragón Traes su fusión Te pega Pero no te mata Y te da la opción De ganarle Es una opción Pero ahora Estoy inseguro Con el tema De las habilidades Porque Si vas a crear Una lista De cambio de habilidades Suponiendo que saque Una verdadera banlist De cartas En una semana Como usualmente salía Sacaría Otra lista De nerfiar De habilidades No sé Estoy un poco confundido Chicos Ya ni siquiera sé Lo que va a hacer Konami O si hará algo Quizás eso sea todo Y no banlist Para este formato Podría ser Así que Mi primera previsión Iba a ser Core a 3 Chicos Esa es mi primera previsión Luego Bueno El número 2 Es Ludolite Pero acá no lo está Todavía Pero ya es Ludolite Luego tenemos chicos A los onomatopeyas Aquí hay muchas formas De jugarlo Yo primero estaba pensando Chicos Que la habilidad Podría ser Una vez por duelo Pero Oye Esta habilidad Se parece mucho A la de Jack De los resonetos Que también es Dos veces por duelo Pero si Esto lo mandamos a una Pues el resoneto También tendría que irse A una vez por duelo O sea A Konami Le gusta Habilidades similares Tocarlas de forma similar Como el caso De duplicación de nivel Disminución de nivel Aumento de nivel Obviamente La habilidad de Jack Tiene una condición Diría de activación Más tediosa Porque te piden Más cositas Lleva resonetos Dragones No me acuerdo Que tanto más Pero oye Podría ser Pero como Ya salió Una lista de habilidades Voy a irme a cartas Voy a apostar Que va a ser Iba a ser O va a ser Una carta En este caso Yo estaba diciendo Dododo Draw A dos chicos Y con Dododo Draw A dos Ya estás fregado Así Bueno acá está jugando Con dos niñas Pero usualmente Se jugaba Una niña Y un Trunade Y Trunade Casi siempre es la piedra Es la La piedra del zapato La carta que tú quieres Que no juegue Aunque no todos jugaban Trunade También estaba el Trachures Traphole Que era muy buena Entonces yo creo que es Dododo Draw Chicos A dos Y de esa forma La habilidad se podría mantener El deck sería golpeado Porque oye Tú quieres mucho Dododo Draw Porque quieres aceleración Y quieres Graveyard Para que revive a Bancho Así que Esa era mi predicción O es mi predicción Vamos a mantenerlo En tiempo presente Tengo fe Que todavía Esto va a ser una verdad Vale chicos Luego tenemos chicos Este deck de aquí Que son los Trunade Dragon Para mí El deck más castroso Con el cual Te puedes enfrentar Y en este caso Yo estaba pensando Que podría ser Como siempre Dragon Dark O el Lobito Pero al final Me animé por el Lobito Chicos A uno Lobito A uno De esa forma Chicos Ya no podrías jugar Por ejemplo A esta carta Que es el Awakened Dragon Porque bueno O sea O llevas el Lobito O llevas este Ya depende de cada uno Y de esa forma Ya no va a poder agregar Tan rápido El Avenir Que es el que realmente Te destruye el campo Y el que le permite El oponente O tequearte Matarte Porque se limpia todo Cae Te deja sin back O sin monos Y te va con todo Y moriste Exactamente También estaba pegando Chicos La habilidad Robo el destino Que sería nerfiada Es lo que yo estaba pensando Y que tendría que hacerlo Exactamente Como La habilidad De Seal No con lo pierda 2000 de vida Sino Cuando tus puntos De vida sean 2000 o menos Y de esa forma Chicos Al battling boxing Bale Ya no sea Tan castroso Ni tan jugado Porque la gran mayoría Mete al battling Boxing Bale Le pegas Cae Te recuperas Super efectivas Robo el destino Y por eso Básicamente El Bale Es bastante abusado Más allá de que Es una buena defensa Es lo que yo también Estaba pensando Pero como les digo El hecho que haya salido Una lista De habilidades Enderfiadas Saldrá otra Lista de habilidades Enderfiadas Es extraño Así que He perdido Hoy un poco Mi confianza Y mi predicción Así que voy a decir Que el lobito A uno Chicos Queda Lobito A uno Y acá hay otro Chiba dragón Ya Acá hay chicos Un ludalike Bastante curioso Ya La gran mayoría De lundalike Chicos La que hay acá De antorname Utilizan robo al destino Diría yo Obviamente hay excepciones Pero este de acá chicos Lleva fatal five Fatal five Lo que te dice Es que con un monstruo Ataque cinco veces En un turno Ganas el duelo La gatita Este de acá Puede pegar Hasta dos veces A un mono Si tu prende Tiene tres monos Pegas hasta seis Pero con cinco ataques Pum Ganas el duelo Automáticamente Así que es un win Condition adicional Lo cual me parece Una locura Yo ni siquiera Sabía que existía Fatal five De hecho no me tocó Ninguno Que juegase fatal five Me tocaron Lundalikes Pero que juegan Robo al destino Usualmente Ahora tú puedes pensar Oye Ya las nerfearon El anterior banlis Siguen topiando Quedaron segundas En este torneo La que iba acá Entonces merecerían un nerf Probablemente Si me lo merecerían Pero Como va a salir El de Gaia chicos El de Gaia Su carta mágica Anula los defectos En la batalla Con lo cual Anula las hand traps Como curibolas Bueno este de acá Noia Diría que este Lo puedes lanzar Hasta antes De la fase de batalla Pero es inusual Realmente Este dinosaurito De aquí Si decimos Que es pesante la mano Cuando te oponen Te invoca tres o más Monstruos Ese turno Pero realmente La gran mayoría No lleva este dinosaurito Usualmente Llegan curibolas O los curibos O el Ese otro Que parece Es una carta arcana De luz Esa es la que usualmente Llevan Este de acá no Pero Contra hand traps Yo diría que esa carta magia Vendría a ser el counter O sea el de Gaia Vendría a ser el counter Y aún si uno se enfrenta Contra el de Gaia Siempre hay el termor De que alguien lo juegue Entonces yo diría Que de alguna forma Nerfearon un poco Las hand traps Por así decirlo Que no solamente Este de que utiliza O sea también Por ejemplo El Como se llaman Los fire king Utilizan A A bail ¿No? En general Así que yo creo Que las luna lights No van a ser tocadas Porque de alguna forma Gaia Les va a dar mucho miedo Por así decirlo A ver ¿Qué más nos faltan? Y lo último chicos Es la larga Por último diría Que la gente quiere Que toquemos al deck Resoneto Vamos a ver si encontramos Por aquí un resoneto Que no he visto ninguno Por ahí Pero creo que había uno En el top 10 Solamente que no han puesto Su deck profile Vamos a buscar un resoneto Ya Vamos a ver Arpías Arpías chicos Ya Me estaba faltando Arpías chicos Casi casi se me olvidan En el caso De las arpías chicos Yo estaba pensando Sinceramente En chaneler Por ahí algunos dicen Oye Pero van a tocar El egoísta elegante Que podría ser Oye Podría ser el egoísta elegante Pero yo sinceramente Creo que tiene que ser Algo ya Algo que se lleve A 3 Y que se vaya A 2 Y yo creo que Chaneler Es la elegida A irse a 2 ¿Ah? Que es básicamente La apertura Más que el egoísta elegante Pero podría ser Pero voy a decir chicos Chaneler A 2 De esta forma Ya no van a poder jugar Los trachures Cosas curiosas chicos Miren cuantas trampas lleva Y aún así lleva Trachures Trachula O sea Es una locura Usualmente los de que llevan Trachures no llevan Casi nada de trampas O llevan Findy Chain Que se quedan boca arriba Y te permiten actuar Pero oye Ahí está Ya En el caso chicos Del de Resoneto Yo diría Que no va a ser tocado O sea Es relativamente nuevo Es muy improbable Pero si tuviese Que ser tecado Yo diría que es El tigrecito Este de acá Que básicamente lo consigues Con el card trader O sea Es súper sencillo No afecta a una caja En particular A 2 Solamente para que no Puedo utilizar Trachures O hate Trunet Que son O diría Que las cartas Más jugadas Que tengan restricción O sea Son las más Staple Uff Utilizado por casi todos Así que Iba a ser mi predicción Todavía no estoy seguro Si va a salir Nueva Valencia No lo sé Pero esa Iba a ser Mi predicción Tigrecito A 2 Y si les gustó El video Como veis Que compártelo Dile un like Seguimos en mi inseto Bye Bye Bye